En horas de la mañana de este domingo fue sorprendido un sujeto quien fue atrapado en el cielo raso al momento que intentaba ingresar en una ferretería ubicada en la diagonal 49 con carrera 29 del barrio Palmira. Este hecho puso en alerta a vecinos y comerciantes del sector. Uno de los testigos de este suceso así lo relata. En la esquina del barrio Palmira de la diagonal 49 fue sorprendido un habitante de la calle ingresando a la ferretería que queda al frente de la panadería Cepita. Esta persona al tratar de ingresar queda atrapado a la altura de la cintura y al no poderse mover o ingresar del todo empieza a pedir auxilio, pedir ayuda. Y es así como las personas transeúntes llaman al propietario, este abre y la sorpresa que se lleva es que se encuentra esta persona atrapada en la reja de seguridad. Esta persona fue sorprendida por el propietario del establecimiento, toda vez que al ingresar el habitante de calle, este se encuentra atrapado en la reja de seguridad del lugar. Así que llaman a las autoridades y llaman a los bomberos para poder liberar a esta persona que se encontraba en este estado. Queremos hacer un llamado o hacer un llamado a las autoridades para que estén más atentas. De manera inmediata hasta el lugar de los hechos llegó las autoridades competentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios emprendiendo su labor luego del llamado que realizó la misma comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.